presentarse si tenés síntomas, es decir, todos los que tengan síntomas tienen que ir a la plaza ahí a buscar su turno. ¿Tendrán prioridad para hisoparse los pacientes que presenten orden médica o el número de denuncia dado por el 148? Claro, pasa que 200 testes es una miseria absoluta. Sí, claro. Es un delirio esto. Absoluta. Bueno, está Carla Richiotti ahí en el lugar. Sí, Gaby, sí, dale. No, el dato que repasemos, lo que dábamos la semana pasada, en Provincia de Buenos Aires, es que ya hay más dosis aplicadas de vacunas que testeos hechos en toda la pandemia. Sí, comparamos 4 meses con 14 meses. Es lo que yo te digo desde el primer día, porque es una decisión política. Vamos a sacarla y seguimos hablando. A ver, Carla Richiotti está allí, fue a buscar un turno para el testeo. A ver qué es lo que está pasando en la plaza de Merlo. Adelante, Carlita. Tato, buen día. Bueno, mirá la cantidad de gente. La primera persona que ya ingresó para ser hisopada a este camión móvil, que está en este caso en esta plaza de Merlo en el día de hoy, llegó a las 4 y 20 de la mañana. Todas personas con síntomas. Hay personas que han llamado al 148 y que les dan un número de caso, y esos son los que están en esta fila justamente que estamos mostrando ahora. Hay otra fila que está paralela a esta, un poquito más alejada, que son los casos, digamos, de demanda espontánea. Vos te sentís mal, tenés síntomas, perdiste el gusto, perdiste el olfato, vas a hacer la fila ahí. Se pararon las filas así, después ingresan, llegan a unas mesitas donde empiezan a atender los voluntarios y personal de salud, les toman los datos. Cuando los entrevistan, si directamente perdiste el olfato o el gusto, ya no te testean, ya te contabilizan como un caso positivo y te empiezan a hacer un seguimiento, vas a pasar a ser aislado. Por lo que estos, ahora ya hay unas 250 personas, nos decían, aproximadamente, anuncian que hay 200 testeos, pero dicen, si viene más gente, obviamente los vamos a testear. Esto se está haciendo desde el año pasado en diferentes lugares del municipio. Perdón, Carla, ¿tienen más testeos? Porque anunciaron 200, 200, no sé, cómo se llama, los kits. Sí, kits. Mirá, mirá, ahí está. Claro, los kits. Lo que nos dicen es, si nosotros decimos que testeamos a 400 personas, te vienen 500. Y bueno, sí. Y pero porque lo necesitan, no van por diversión. Y los testeamos, claro, pero dicen, los testeamos a los 300, no es que vamos a testear solo 200, y si vos estás en la fila, no te testean más. Sí, el tema es este. En el municipio de Merlo calculan que hay unos 600.000 habitantes. Tienen 400 casos positivos promedio por día. ¿Qué pasa? No, me río, porque está bien lo que dice Carla, pero es muy absurdo el razonamiento, porque el que tiene ganas de ir a testearse, no sabe cuánta gente va a ir. Entonces, si le dicen 200 turnos o 500 turnos, va igual a testearse. Si le dicen 500 turnos, va a ir. Si le dicen 200 turnos, va a ir. ¿Te sentís mal? Claro, no es que lo haces porque no tenés nada que hacer. Voy a comerme una fila ahí en la plaza de Merlo. Un poquito de frío. Con fresquito. Y encima al lado de gente que está con síntomas, ¿no? También pensemos eso. Y además, hay una cuestión de calidad de vida. Si esa señora que se levantó a las 4 y media de la mañana, eso me parece terrible esa historia, la verdad, perdónenme, levantarse a las 4 y media de la mañana con síntomas para ir a buscar un testeo, es una foto de la Argentina espantosa. Pero esa persona que se levanta a las 4 y media de la mañana, si viviera en Miami, va a la farmacia de la esquina, compra el testeo y sabe si lo tiene o no, y llama a su médico. Estamos un poquito lejos de Miami. Pero perdón, acá en la ciudad... Tenemos testeos propios, hechos acá. No quiero, pero acá en la ciudad vas al centro de Villa Crespo, por ejemplo, entras, te hacen un par de preguntas, te testean y te vas en estadio, no al frío demás. Fíjate si podés hablar con alguna persona ahí de la fila que se haya levantado temprano, a ver qué dicen. La verdad que todos tienen síntomas, así que suponemos que todos pueden estar contagiados. Ah, ok, ok. No, quedate lejos, no, quedate lejos, está bien, está bien. Esto es un reflejo de la demanda que hay por testeos. O sea, si vos abrís testeos y de golpe tenés una fila así de gente a tan temprano de la mañana, gente que va a las 4 de la mañana para buscar un testeo, es que lo que venimos diciendo desde el año pasado de faltan testeos, faltan testeos, faltan testeos, es que faltan testeos. Y que tuvieron más de un año para organizar esto. No es que por sorpresa, uy, se vino la segunda ola y no teníamos preparados. Tenías que tener preparados dispositivos para salir a testear. Pero Goyán no fue el que dijo no va a llegar acá la segunda ola porque ya vamos a estar todos vacunados. Sí, y Goyán tampoco deseaba a los bonaerenses que volvían. El problema es ese, que no vieron venir la segunda ola. Pensaron que no iba a llegar. Pero ni la primera. Tato, tenés desarrollo propio. Está bien, pero la primera ponele, la segunda. Pero estaba pasando en Europa, la teníamos a la vista, pero nos preocupamos por el dengue. Y en la segunda dijimos no, no va a llegar porque vamos a tener vacuna. Estamos siendo todo al revés. Pero perdón, además insisto con algo. Tenemos sistemas de test desarrollados por el CONICET que los anunciamos el año pasado, que los vimos. Se fabrican acá. No estamos dependiendo de que un avión viaje durante 20 horas a hacer un take away, como dice Gaby, a buscar test. Se fabrican acá. Sí, claro. El CONICET, ¿verdad? Pero claro. A ver, Carla, volvemos enseguida. Es extraordinaria la postal que nos trajiste. Ahí vemos a la gente haciendo cola desde hace horas, cuatro y media de la mañana, la primera. Con síntomas, todos con síntomas. Todos con síntomas. Muchos de estos deben tener fiebre. Es increíble. Esto es el verdadero conurbano. Gustavo, esto es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, municipio de Merlo, peronismo siempre. Gana el peronismo siempre. La postal se repite, esta imagen que nos trae el móvil de la Nación Más, se repite en cualquier lugar del conurbano que vaya. Las Quilmes, Lomas de Zamora. Bueno, Carla decía que había tres de estos lugares ahí en Merlo. Exactamente. Bueno, ya volvemos ahí al centro de Merlo, a la plaza. Ahí la gente haciendo cola. ¿Qué país hemos construido? A ver, no quiero... ¿Podés taparte los ojos, los oídos? ¿Me tenés miedo? La boca no. Tengo miedo que reaccione mal con lo que vamos a mostrar ahora. ¿Saben a quién sí están vacunando? En Chubut, a los presos. En Chubut, a los presos. Fijate, esto dijo el Ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, cuando se conoció la noticia, de que habían vacunado una cárcel. Se justifica porque las condiciones de higiene no son las...